¡Bon día, amores! Bueno, bon día, son las dos menos cuarto, pero he estado grabando esta mañana, editando, dos vídeos, bueno, a tope, a tope, muy a tope Y he decidido cocinar, ¿por qué? Como ahora estoy siendo vegetariana, quiero comer mucho más sano De hecho me estaba yendo a comer fuera cada día, iba un vegetariano o lo que sea, comía muy sano, pero era porque no tenía comida, mira ahora ¡Mira, mira, Dela! ¡Oh! ¡Fagotch! ¡Fagotch! Siempre he querido probar de hacer una tortilla de patatas, es algo de lo que no tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea de hacer una puta tortilla de patatas Así que me voy a arriesgar ahí, me la juego, me la juego, vamos pa' ya Vale, me he cortado en mi dedo chungo, pero no pasa nada ¡Eso significa que me puedo poner mis tiritas de princesa! ¡Woo! Mmm, bello Jasmine, Jasmine Son pequeñitas porque en realidad son para niños, pero bueno, no pasa nada Mmm, ¡perfecto! No sé por qué me hace tanta ilusión, soy una mujer de 26 años Vale, acabo de echar las patatas al aceite, creo que tengo, es que no me quedaba más aceite, creo que es poco aceite y no sé cómo va a salir esto Pero me gusta el riesgo, vivo al límite, tiene una tirita de princesas César, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Se me olvidaba algo absolutamente esencial para cocinar Música Ha llegado el momento de echar los huevos y he echado uno A ver si con una mano Se me ha reventado ¡Vamos! ¡Ea! Ha salido roto, vaya mierda El otro ¡Oh yeah! Y ahora, movimiento de misil de abuela ¡Wow! ¡Wow! Me he preparado una ensaladita para que esto vaya acompañando a la tortilla No sé por qué no he invitado a rasgar Vale, esto parece que ya está Entonces, voy a colarlo para el aceite reutilizarlo Y así escurrid bien la patata y la cebolla ¿No? ¿Es así? ¿Más o menos? No lo sé Aquí tengo el huevo batido Esto es para mí una aventura, eh Una aventura O sea, que me estéis acompañando me tranquiliza Vale, he echado la patata y la cebolla con el huevo Y ahora lo muevo un poco y ahora lo echaré a la sartén ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale Allá va, eh Vámonos Esto ya no hay vuelta atrás Bueno, sí, la vuelta que le voy a dar a la tortilla Vale, aquí llega el momento de la verdad ¡Yeah, baby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Es preciosa! ¡Mira! ¡Mira, qué bonita! ¡Ah! ¡Mira, qué bonita! Ahora mismo A ir a subir Dos vídeos Necesito fibra óptica para ello Porque... Y tío A mí me alucina mucho Que sea ¿Qué día estamos? 12 12 de noviembre Y que vayan Putos tirantes O sea Hace calor No lo entiendo De verdad que no lo entiendo No sé qué está pasando en el mundo Pero bueno Pero drama Siempre smile Siempre smile ¡Vlog y vídeo en Yellow Mellow Subidos! Así Eso es sinónimo A una Mellow muy feliz Muy feliz Mira, mira qué feliz Has visto Hola Es un vídeo ¿Todo bien? Muchas gracias ¿Voy? Vale Puede o no puede Que me haya comprado Otras bambas Tengo que superar mi adicción Con las bambas Elsa ¿Eres tú? He tenido que venir Aquí por una gestión Y me he encontrado Sin querer En la sección de juguetes Esto es una maravilla Entonces me estoy dando una vuelta Soy como una niña De verdad ¡Eh, Yoda! ¿Qué? ¿Qué, Yoda? ¿Eh? ¿Qué? El chihuacan definitivo Now watch me whip Watch me ney ney Now watch me whip Whip Watch me ney ney Caravan palace Please Escuchadlo Gracias ¡Va fuerte! Acabo de volver de cenar Un sitio buenísimo Y Me voy a dormir ya Es pronto en realidad Bueno Pronto Son las 10.45 Las 11 menos cuarto ¿Qué pasa? Que mañana hemos quedado con Rush Aquí abajo O sea, abajo de casa Para ir para el aeropuerto A las 8 de la mañana Si Rush viene a Disney ¡Ja! Me tengo que despertar Antes de eso Para editar este maravilloso vlog Así que me voy a ir a dormir ya A ver las horitas que me Que me permiten estos nervios Porque la verdad es que La verdad es que estoy como ansiosa Por ir a Disney Porque es como el fin de semana En el que se inaugura la Navidad En Disney Y va a ser más mágico imposible O sea, no sé Y además es distinto esta vez La última vez La última vez que fui Que fue este verano Fue la primera vez para mí Y fue con la familia Y ahora es con Rush Y más gente Que va a venir No sé quién viene Pero la hostia No sé Es como que ¡Ah! Estoy muy emocionada Bueno, que da igual Que dejo de enrollarme Pussy, que me enrollo Dime que me callo O algo, ¿sabes? Que nada Que nos vemos mañana ¿Vale? ¿Os ha gustado el vídeo de Yellow Melo? Genial ¿Os ha gustado el Melo Salseo? El vlog de ayer En este canal Genial Y nos vemos mañana Ya Con el viaje a Disney ¡Dios mío! Ganas de compartirlo con vosotros Mil quinientos millones Que nos vemos Que lo huevo ¡Chau! ¡Chau! ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!